Vamos ahora a la noticia número 6, vamos a pasar de página informativa al tema del paquete económico 2024 que se presentó desde el viernes de la Secretaría de Hacienda a la Cámara de Diputados pero entre tanto tema de procesos internos de partidos no se le dio el espacio adecuado en la prensa en general. Apenas ayer se estaba hablando de un déficit y de una alta deuda para este año en particular a diferencia de los otros en este sexenio. Primero entender que es déficit, es cuando el gobierno gasta más de lo que planea ingresar vía petróleo y vía impuestos. ¿Para qué van a ir? Particularmente para dos obras, el Tren Maya y la refinería Dos Bocas y también para el tema de pensiones, no las de adultos mayores de bienestar sino pensiones de trabajadores del sector formal, IMSS e ISTE. Les voy a mostrar una infografía de CIEP, CIEP es uno de los pocos colectivos civiles, organizaciones civiles, económicas que te explican con manzanitas de qué viene el paquete 2024, en este caso el paquete económico. Miren, hay varios puntos a destacar, este primero que les decía, en el punto dos, por favor Paulina. El sector, la iniciativa privada se está rasgando las vestiduras porque hay un déficit y porque hay un endeudamiento importante ahora en este año. Ya les expliqué para qué van, para las obras y para las pensiones y también para pagar el costo de la deuda. Ahora dice, hace un año, 2023, decían que para 2024 los RFCF, es decir, el endeudamiento, sería de 2.7% del PIB. Ahora cambian las estimaciones 2024 al doble, un récord de 5.4% del PIB. Ese es un tema. El otro, porque de dónde viene ese déficit, les decía que el déficit es cuando gastas más de lo que vas a tener. Los ingresos públicos en 2024 representarían 21.3% del PIB, cifra menor al 22.3% aprobado para 2023. Se proyectaría menos 24.1% de petróleo y menos 1.5% tributarios sin IEPS a gasolinas. De ahí la razón de que se estima menos ingresos, vía petróleo y vía impuestos. Ahora, ¿de qué se va a gastar más de lo que se va a tener? Representa el 26.4% del PIB, ingresos son 21.3% del PIB, mientras que los gastos comprometidos son 21.7% del PIB, 2024 sin espacio fiscal. Ahí tienen en general, se va a gastar más de lo que se va a ingresar, esto particularmente al Tren Maya y refinería Dos Bocas, para no dejar pendientes a la otra administración y el gran tema de pensiones. En la noticia número 7, vamos a hablar más a detalle sobre el INE más adelante, pero ahí tiene aumento de 78% en el INE y de 273% en energía, ¿por qué? Pues ahí tienen a la refinería Dos Bocas. Para el IMSS e ISTE se propone un aumento de 8.3%, pero ojo, no para servicios, digamos, de salud, sino para pago de pensiones. Si me puede volver a poner, Paulina, la infografía para continuar analizando el paquete 2024, les decía, aumento de 78%. Ok, la Secretaría de Salud presenta un recorte importante, así como tal Secretaría de Salud, de 55.8%, ¿por qué? Porque la mayoría del presupuesto que se destina a salud se va a ir a la transición del IMSS-Bienestar, de Seguro Popular a INSABI a IMSS-Bienestar, con 128.612 millones de pesos en entidades no sectorizadas. Otro tema que siempre preocupa, educación, concentraría 1.019.000 millones de pesos, 2.9% más a 2022. El tema de la CENER, tema número 12, se propone un aumento de 273% en el gasto de la CENER para realizar aportaciones patrimoniales a Pemex y CFE y también para la refinería. Finalmente, el punto número 14, por favor, Paulina, el gasto en pensiones, no son las de pensiones de Secretaría de Bienestar, son pensiones para trabajadores del IMSS-Bienestar, por ejemplo. Asciende a 1.99 billones de pesos, 11% más, sería el doble del gasto de salud y acapararía el 22% del gasto total neto de 2024. Justo para hablar mayor a detalle, tengo en la línea telefónica a Alejandra Macías, directora del CIEP, para detallar a fondo qué tiene el presupuesto 2024. Alejandra Macías, me da muchísimo gusto volver a saludarla. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Dulce, muchas gracias por la invitación. Alejandra, vamos por puntos. Como bien sabes, a nivel mediático lo que más llama la atención es este déficit y este aumento en la deuda. Preguntarte directamente si es de preocuparse. Sí, definitivamente es de preocuparse y justo hoy en la rueda de prensa decía que la primera reacción de todo mi equipo fue esa, la preocupación, por diversas razones. No solamente el endeudamiento alto, que se va a destinar a pagar gran parte de las pensiones, sino el riesgo de que no crezcamos como se espera y que ese endeudamiento se haga todavía más grande y afecte el indicador de la deuda. También nos preocupa que pues ni la salud, ni el medio ambiente, ni el sistema de cuidados, ni la educación siguen siendo, no son prioridad del gobierno, ¿no? Y pues eso también nos genera otro tipo de deudas con la población y en especial con las mujeres y con las niñas, porque no las estamos atendiendo. También nos preocupa el hecho de que Pemex se quede con más renta petrolera en vez de estar pensando en una transición energética, sobre todo justa, ¿no? Y que permita visualizar en mediano y largo plazo otro tipo de ingresos que no vamos a tener, porque también nos preocupa que los ingresos vienen muy bajos para el siguiente año y para y para los que siguen, o sea, del dos mil veinticinco hasta dos mil treinta y sin un IVA que se pueda recuperar y pues sin retas petroleras, ¿no? Entonces yo creo que esto es evidencia de que necesitamos una reforma fiscal pronto, urgente, en el primer año de la siguiente administración y que se puedan solventar las diferentes deudas, porque no nada más es una deuda económica, fiscal, pública, sino también la deuda con salud, la deuda con las mujeres, con medio ambiente, con la niñez y en general con toda la población. Alejandra, corrígeme, este déficit se deriva de que ahora se planea gastar más de lo que se va a ingresar vía petróleo e impuestos. ¿A qué atribuyen que se vaya a ingresar menos de petróleo, por ejemplo? Bueno, pues es porque le redujeron las obligaciones a Pemex de transferir renta petrolera a los ingresos públicos. Al inicio de esta administración, el DUC, que son estas obligaciones de Pemex, estaba en sesenta y cinco por ciento y ahora está en treinta y cinco por ciento. Eso por un lado y por otro lado, pues la falta de productividad de la misma empresa pública estatal y además se le transfiere dinero para pagar su deuda. Es una de las empresas de petróleo más endeudadas del mundo y pues es muy difícil sacarla de esa situación. No lo hemos podido en los últimos años. Alejandra, el otro tema, el propio secretario de Hacienda hablaba de que este aumento de gasto es para destinarlo a infraestructura, propiamente el Tren Maya, propiamente la refinería Dos Bocas allá. En Tabasco, ¿qué me puedes decir al respecto? Pues que resulta extraño que nos vamos a endeudar por casi dos billones de pesos y la inversión está cayendo once por ciento. Entonces, y el monto de todo el gasto de inversión que va a las obras prioritarias, pues es como el veinte por ciento de todo el gasto de inversión. Entonces, como que hay mensajes encontrados, es aumento el endeudamiento por más del cuarenta por ciento, pero reduzco el gasto en inversión y además las mega obras representan el veinte por ciento de ese gasto que ya estoy reduciendo. En realidad, si las mega obras nos van a costar doscientos mil millones de pesos, ¿por qué necesitamos dos billones? Y como te decía al inicio, pues lo más seguro es que paguemos pensiones con esos recursos. Ese es justo el otro tema. Alejana Maciá, yo sé que ese es tu mero mole, las pensiones. Explícanos, ¿cómo va la presión sobre el gasto, el tema de tener que pagar pensiones a trabajadores jubilados? Mira, hay dos tipos de pensiones, ¿no? Las contributivas, que son las que están relacionadas con el mercado laboral formal, ¿no? Y están las pensiones no contributivas, que son el programa para el bienestar de personas adultas mayores. Bueno, las contributivas están aumentando en siete punto tres por ciento, las no contributivas aumentan en más porcentaje, pero cuando tú lo comparas con el crecimiento económico, por ejemplo, pues ves que no hay crecimiento económico que nos vaya a alcanzar para pagar las pensiones. Y el hecho es que somos una población que va envejeciendo, en los siguientes años va a haber más adultos mayores de sesenta y cinco años, y la presión por este tipo de gasto va a ir aumentando. ¿Cuál es la preocupación? Bueno, tú misma lo dijiste, tenemos ingresos bajos, ¿no? Seguimos gastando mucho en pensiones, y eso desplaza otro tipo de recursos que necesitamos, por ejemplo, para salud, que no logramos destinarle más dinero y que se haga el sistema universal de salud. Gracias, Alejandra. Ahora, el tema de sector salud, recopilo de la infografía del CIEP. Se recortó cincuenta y cinco por ciento al sector salud, a la secretaría como tal, ¿por qué pasa al IMSS-Bienestar? ¿Qué esperar en general para este sector de salud? Sí, mira, qué bueno que lo mencionas, porque ese ha sido uno de los temas más difíciles de explicar en este paquete. Es cierto que se quitan recursos de la Secretaría de Salud, pero como se transfieren, como tú lo has dicho, al IMSS-Bienestar, en total los recursos para salud crecen seis por ciento. Pero, pues, sigue siendo insuficiente para atender a toda la población sin seguridad social, que lo va a hacer justamente el IMSS-Bienestar. Y también hay que hacer énfasis que el IMSS, ordinario, el que conocemos, el que atiende a muchísima gente del sector privado, no es lo mismo que IMSS-Bienestar. IMSS-Bienestar atiende cuestiones de primer nivel, nada más, y va a tener un presupuesto por persona de la mitad de lo que tiene el IMSS. Entonces, seguimos teniendo esa deuda de destinarle más recursos al sistema de salud para que sea un derecho garantizado. A ver, si me repites este tema, o sea, en cuanto al respecto al presupuesto al IMSS y del presupuesto al IMSS-Bienestar, ¿qué se observa? Que, bueno, el presupuesto del IMSS aumenta diez por ciento, ¿no? El de IMSS-Bienestar recibe los recursos que se le reducen a la Secretaría de Salud, pero el presupuesto por personas, ¿no? De las personas que tiene que atender cada uno de los subsistemas, el presupuesto de IMSS-Bienestar es la mitad del presupuesto por persona del IMSS. Ok. Gracias, Alejandra. Voy con mis últimas preguntas. Sobre presupuesto a órganos autónomos, ustedes destacan que el INE pide un aumento de setenta y ocho por ciento en un año electoral. Observar que la mayoría o una buena parte va a servicios personales, al igual que del Poder Judicial. ¿Qué nos puede decir de esto? Bueno, que es otro rubro, otros ramos que habían tenido recortes generalmente, ¿no? En el presupuesto después de la revisión de la Cámara de Diputados y cuando se aprueba generalmente tiene recortes importantes. Entonces, habrá que esperar a ver, pero bueno, el incremento del presupuesto del INE sí es superior a lo que vimos en dos mil dieciocho, que también tuvimos elecciones federales, ¿no? Entonces, se tendría que revisar muy bien como para qué está dirigido, pero sí el aumento es bastante, sobre todo en el que en años anteriores los recortes también se veían de manera importante, ¿no? Entonces, sí me podría decir a nivel presupuestal, setenta y ocho por ciento, aunque sea año electoral, sí es bastante. Sí, es mayor a lo que se dio en dos mil dieciocho, que también fue año electoral. Perfecto. Por último, para quedarnos, digamos, con una posible respuesta, hablabas al inicio de la importancia de una reforma fiscal. Entender primero qué es una reforma fiscal y por qué. Mira, como nosotros hemos estado empujando el tema de la reforma fiscal, sí es algunos cambios en la tributación, ¿no? Una reforma tributaria, pero más empujar la revisión de gastos tan onerosos como son las pensiones y todo lo que se destina a Pemex, ¿no? Y Pemex es precisamente porque le estamos quitando obligaciones y es muy opaco. O sea, le entregamos más dinero, cada vez más dinero, y no sabemos en qué se va porque ni disminuye la deuda, ni es más productivo, ni nos está generando más ingresos, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Las pensiones son muy desiguales. Tenemos que hacer que el financiamiento de los derechos humanos sea igualitario, que lo tenga quien lo necesita en un nivel no tan oneroso, porque tenemos pensionados de Pemex, de esta fe, que reciben hasta 29 veces más que los beneficiarios de la pensión para el bienestar, ¿no? Entonces, esas desigualdades son las que nos preocupan y tendrían que redistribuirse e incluso contenerse los gastos para poder financiar salud y crear el sistema de cuidados que tanto nos hace falta. Alejandra, ¿alguna otra conclusión que quieras dar? Solo reiterarte que el paquete 2024 es uno en el que prevalecen las deudas, ¿no? Además del endeudamiento y de que probablemente tengamos una deuda alta en mediano y largo plazo, seguimos teniendo deudas sociales y de derechos humanos muy importantes. Alejandra, muchísimas gracias por tu tiempo luego de la rueda de prensa que diste esta mañana. Gusto saludarte. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Ahí está la entrevista con Alejandra Macías, directora del CIEP. El CIEP, desde antes de este sexenio, lleva años analizando qué contiene el paquete de 2024. Ustedes tendrán sus propias opiniones sobre su análisis. Hay bastantes análisis económicos, también con lentes políticos. Entonces, su mejor opinión, la mejor opinión es la de ustedes.